Hola hola chicas y chicos que tal bienvenidos una vez más al canal hoy vengo a traeros otro vídeo de mis regalos de cumpleaños ya estaréis cansados de ver vídeos de mis regalos de cumple pero no quise hacerlo todo en uno porque si va a ser muy largo así que bueno, hoy vengo a traeros el vídeo de los regalos de Ana Ana ya sabéis que para mí es una persona súper especial es una de las mejores personas que he conocido en la vida es una persona a la que conozco desde hace relativamente poco pero hablo con ella todos los días somos personas muy parecidas, somos bastante parecidas y la verdad es que entre ella y yo, ella lo sabe, se lo he dicho muchas veces y ella me lo ha dicho a mí, que no nos hacen falta palabras para saber cómo estamos y qué decirnos en cada momento y es una persona que para mí es muy especial la tengo un cariño enorme, para mí es como una hermana y sé que le puedo contar todo, sé que siempre va a estar ahí siempre la tengo ahí para lo que necesite y eso, que sabe que la quiero muchísimo y bueno, que muy prontito nos vamos a ver y que tengo muchísimas ganas de darte un achuchón que siempre decimos lo mismo y eso, que ya lo sabes todo nena y bueno, nada, los regalitos que ella me ha hecho según ella me dijo, me dice no te esperes gran cosa porque no puedo mandarte demasiado yo no sé lo que tendría pensado de mandarme esta mujer pero vosotras mismas vais a juzgar si esto es mucho o es poco porque yo casi me la cargo en cuanto abrí la caja y vi todo lo que había bueno, pues la caja en donde me venían las cosas me venía envuelta en este papel es un papel del Real Madrid yo, para las que no lo sepáis, soy del Real Madrid Ana también y bueno, que por ser del Real Madrid no voy a insultar a otra gente ni nada, ¿vale? yo soy madridista pero respeto a los demás equipos y demás cosa que no hace mucha gente conmigo, ¿vale? entonces, bueno, me lo mandó, bueno, tanto la caja como los regalos la mayoría de los regalos venían envueltos en este papel el de correos ya directamente me miró mal cosa que, por eso digo que yo respeto a la gente de otro equipo porque a mí me parece muy mal que porque alguien venga con un paquete envuelto en este papel de regalo o mismamente yo, que tengo un paraguas del Real Madrid vaya por ahí con el paraguas del Real Madrid me mire mal la gente y me haya llegado a insultar y demás me parece fatal y sobre todo personas que trabajan cara al público como son, por ejemplo, los de correos y bueno, me miraron fatal por este papel bueno, al margen de todo eso, voy a enseñaros los regalos lo primero que me encontré cuando abrí la caja ha sido con este pedazo de carta que bueno, no os voy a leer lo que pone porque me lo quedo para mí pero vamos, que os podéis imaginar que Ana para mí es muy importante y he llorado como una posesa con esta carta la tengo siempre al lado del tocador y muchas veces la leo y vamos, que me hace sentir una persona súper querida una persona súper útil en motivos ya dije que a mí ya dije que para mí la amistad es súper importante y por desgracia no he tenido mucha suerte con las amistades y Ana ha sido una de las personas, yo creo que la que más ha hecho que yo cambie mi forma de pensar sobre lo que es la amistad entonces bueno, no quiero ponerme demasiado ñoña que ya estoy bastante y voy a pasar a enseñaros los regalos bueno, una vez abrí la caja y me encontré con la cartita me encontré también con... a ver si no olvido nada aquí me encontré también con chuches me había mandado dos chupachús uno se lo comió mi chico y a mí me dejó el de Coca-Cola el otro era de fresas y no recuerdo mal después me mandó de estos besitos que me encantan y después un bombón que este se lo quería agenciar mi chico pero va a ser para mí un caramelo de estos de Ricola y un chicle de estos de bola que me encantan bueno, después de eso me regaló también esta bufanda está hecha por ella, ¿vale? es de lana me encanta tiene colores... tiene color verde, color turquesa, negro y blanco me encanta me la pongo muchísimo tengo tres bufandas pero esta es la que más me pongo me gusta mucho además tiene el olor de ana que se lo he dicho muchas veces yo soy la típica persona que cuando conozco a una persona siempre me suelo acordar de esa persona también por su olor y demás y huele súper bien huele a... huele a ella yo se lo he dicho muchas veces y bueno esta bufanda también se la quería agenciar mi perro porque ya por un par de veces ya la tenía encima de la cama de a lo mejor haber llegado a dar una vuelta y se la agenció echándose encima de ella y no me dejaba quitársela y bueno pues nada os dejaré por aquí una foto para que lo veáis por si os apetece verlo y es una bufanda que me encanta es súper calentita y me gusta un montón y nada me la llevo conmigo a donde vaya bueno después pasamos a potis en cuanto a potis a ver os voy a enseñar os voy a enseñar dos cosas de Kiko la primera ha sido este eyeliner bueno gel liner de la colección Kaleidoscopic creo que es y no recuerdo mal sabéis que yo utilizo el negro y este lo quería desde hace mucho y siempre estaba agotado y después cuando descatalogaron ya la colección pude volver a encontrar así que bueno me lo cogió ella es el cream waterproof eyeliner en el tono 02 bright blue es este tono azul cielo de aquí completamente mate que yo utilizaré muchísimo tanto para hacer dobles delineados porque yo necesito hacerme un delineado negro sí o sí yo no puedo hacerme delineado de otro color que no sea negro pero al hacerme los dobles delineados sí que lo voy a utilizar este es el tono creo que lo estáis viendo bien es un tono azul muy intenso es un azul pitufo muy bonito ya os digo que este gel liner lo voy a utilizar tanto para hacer dobles delineados como para crearme base de sombras cuando vaya a ponerme alguna sombra azul lo utilizaré como base de sombra porque he utilizado el negro un par de veces como base de sombra para hacerme a lo mejor algún ahumado o algo y va súper bien así que lo utilizaré sin duda más de cara al verano porque este color es más de cara a primavera verano para mí y lo utilizaré sin duda para eso para dobles delineados y para sombra para crear bases de sombras otra de las cosas que me ha cogido también de la misma colección ha sido este colorete al agua es el water blush 01 tank glow bueno viene en este formato y este lo tenía ella se lo cogió ella y dijo que le gustaba mucho que le daba un tono muy natural y yo cuando vi esta colección los coloretes la verdad es que los probé pero no llegué nunca a comprarlo no sé por qué porque sí que me llamaban pero eran tan raros que no llegaba a comprármelo y bueno el tono es este es un marroncito chocolate que una vez esparcido ya veis que da cierto tono pero nada exagerado entonces para mí perfecto para estos días de diario que a lo mejor no me apetece maquillarme mucho o no me apetece darme un colorete muy potente que no se note mucho ya lo he utilizado este y la verdad es que me gusta mucho deja un tono muy natural no parece maquillado no parece no da aspecto de maquillado da aspecto un poco bronceadito y la verdad es que me gusta un montón bueno después también me cogió este labial de Catrice la verdad es que este color no lo había visto yo en tienda es el tono 160 Pink Panther es de los Ultimate Shine y es este tono de aquí es un tono precioso es un tono coral bastante flúor con mini partículas rositas y plateadas perdón me gusta muchísimo y de cara a verano lo voy a utilizar un montón me recuerda bastante al Niki me recuerda bastante al Niki es muy potente y la verdad es que me encanta me parece un color precioso además los labiales de Catrice a mi me gustan mucho porque son muy como muy brillantes no son pegajosos no me resecan el labio no me cuartean y la verdad es que de duración a mi me gustan entonces este color a mi ya os digo que me ha encantado no lo conocía y nena has dado en el clavo porque sí pero bueno no es raro porque Ana me conoce muchísimo y la verdad tenemos los gustos muy parecidos también así que conmigo no tiene problema otra de las cosas que me ha cogido ha sido este tinte labial de una colección de Essence que es la de una colección de Essence que es la Class of 2013 ahora mismo no sé cómo se dice en inglés y es este tinte labial que bueno sabéis que yo los tintes labiales no me suelen gustar porque no se me suelen quedar en las en las grietas del labio se me suele quedar acumulado el color pero este la verdad es que se lo vi a ella y me encantó y aparte lo he probado huele súper bien porque huele súper bien es el tono 02 Ready Ready for Rush Week y bueno viene tal que así viene con el con el pincelito tipo gloss y tiene un tono precioso la verdad tiene un tono teja vaya por dios me lo puse en un sitio que no se ve muy allá bueno tiene un tono teja un poco rojizo muy chulo queda el labio teñido pero no queda ni muy artificial ni muy cantoso me gusta mucho queda ese tono de ahí ya sabéis que yo los labios además los tengo bastante pigmentados y la verdad es que no se nota demasiado me gusta porque parece que no llevas nada pero a la vez notas el labio teñido o sea me encanta para diario lo utilizo un montón y me gusta muchísimo y no se me quedan las grietas ni me resecan los labios ni nada me encanta otra de las cosas que me ha comprado también de Essence ha sido este pigmento de la colección Breaking Down parte 2 este pigmento yo sabía que me lo tenía cogido porque me lo cogió hace tiempo de hecho no sé si fue en el vídeo no sé en qué vídeo fue creo que fue en el último haul que os hice visteis el mismo pero en morado y os dije que Ana me tenía comprado este y que me tenía reservado el otro pero que no llegaba a la tienda entonces me lo compré yo bueno es el tono 01 Jacobs Protection antes de nada tengo que decir que yo Crepúsculo lo odio odio toda la saga no la soporto no me gusta nada y la verdad es que esta colección me ha gustado un montón pero bueno que no tiene que ver una cosa para la otra yo simplemente os lo digo para que sepáis algo más de mí muchas me cogeréis odio por haberlo dicho otras personas sí que es verdad que ya me han dicho que tampoco les gusta Crepúsculo cosa que me parece muy rara porque yo nunca he encontrado a alguien que no le guste Crepúsculo que no sea mi madre o sea que me alegro mucho de que haya más gente como yo el tono de este pigmento es este de aquí es un tono verde muy oscuro es como de base negra o gris muy oscura y después tiene muchísimos reflejos en verde en verde oscuro me encanta es un color que me gusta muchísimo y que Ana quiso comprarme los otros pero es lo que me dijo ella que eran más glitter que otra cosa y cuando llegó la colección aquí lo pude ver que eran más glitter que pigmento y yo el glitter la verdad que no me lo que no lo llevo yo muy bien vale no me acaba de convencer a no ser para cualquier día puntual que me dé la venada de ponerme glitter o mismamente por navidades carnaval otra de las cosas que me ha cogido ha sido este bronceador de Klairs es un bronceador que yo hace tiempo lo había visto en Klairs y no me lo pude comprar y cuando fui a por él no lo había y creo que esto Ana no lo sabe no se lo había dicho pero acertó es este colorete bueno este bronceador que tiene estrellitas en relieve son doradas luego el bronceador es más es más tono marrón pero me encanta me gusta muchísimo lo podéis utilizar junto y separado por junto o separado ya veis que en este dedo es como más doradito y en este más marrón yo lo utilizo lo utilizaré junto y me gusta muchísimo tiene es muy aterciopelado no es para nada polvoriento y ya veis el tono metalizado que da me encanta me gusta muchísimo y me recuerda bastante al colorete Honor de Sleek lo que pasa que este no tiene como el subtono violáceo que tiene el otro el otro tiene como un tono más berenjena como base y este no este es completamente marrón me gusta muchísimo y ya os digo que ya lo utilicé un par de veces también o tres como colorete y me encanta otro de los regalos ha sido este gel de ducha de Sephora es de piña y granadina tiene 150 mililitros y bueno lo he utilizado creo que dos veces o por ahí porque es que huele súper bien tiene este color a ver si lo veis si no me lo cargo tiene este color rosa y es un gel de ducha que huele a piña increíble no quiero utilizarlo mucho porque no quiero gastarlo y ya os digo que lo he utilizado creo que un par de veces me gusta muchísimo hace mucha espuma el olor que deja en la piel lo deja durante bastante tiempo y me encanta me encanta y vamos que cuando se acabe si lo siguen teniendo en Sephora que no lo sé repetiré sin duda porque me encanta otra de las cosas que me ha cogido ha sido este glitter es un glitter que yo me enamoré perdidamente de él en un vídeo de Makeup Goddess de Carmen que lo usaba en un look es el pigmento Glampire de Too Faced y vamos se ha pasado pero un mogollón porque esto cuesta una pasta es que me la como con patatas y bueno es este pigmento este pigmento perdón este glitter de aquí de Too Faced es el tono Glampire y es un tono que es que aparte de ser glitter es como pigmento no sé es como un pigmento con mucho glitter viene con esta parrillita de como en forma de estrella y el glitter en cuestión a ver si no me lo cargo el glitter en cuestión es como de base marrón rojiza rosada no lo sé con muchísimos 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 destellos en plata en azul no sé me encanta me parece una pasada me parece una monada ya lo veis ahí pero después ya veis el montón de glitter que tiene ahí con la luz lo vais a ver a la perfección tiene muchísimo glitter en plata en verde en azul precioso y sabe que me encanta no sé cómo se enteró yo no sé si fue porque me lo vio que se lo puse a carmen en instagram y bueno pues me llevé una sorpresa increíble ya os imaginaréis vamos es que me encanta estoy deseando usarlo estoy deseando usarlo en un look porque no lo he usado todavía y estoy deseando otra de las cosas que me ha cogido ha sido este set de esmaltes de H&M era de la colección de navidad que yo no tengo H&M lejos de casa y bueno es un set de cuatro esmaltes que ya lo enseñó en su vídeo en su haul de diciembre creo que fue o por ahí bueno en un vídeo de compras y le dije que estaba enamoradísima y cuando se fue el día que se fue a buscar a Rulo a Madrid me lo cogió es este set de cuatro esmaltes ahora mismo llevo dos de ellos es este set de cuatro esmaltes es un tono rojo con con destellitos rojos más intensos un tono plata super metalizado un tono negro con muchísimo muchísimo glitter de colores y un tono moradito con reflejo rosa y azulado ahora mismo llevo estos dos vale llevo el plata y el negro ahí lo veis y son unos esmaltes que me encantan llevo dos días con la manicura hecha no llevo top coat de encima solamente llevo del plata llevo solamente una capa ya veis lo que cubre y del negro llevo dos pero ni se me han escachado ni nada por el estilo la verdad es que me encanta lo que me parece muy fuerte es el olor que tienen pero la verdad es que me encanta huele como a pintura no sé huele huele como a pintura con no sé no lo sé pero me encanta el olor me gusta muchísimo yo a mí me gustan los olores fuertes soy de de que me guste el olor de la gasolina de los permanentes del pegamento me encanta me encanta el olor bueno otra de las cosas que me han acogido también que me ha regalado que aquí sí que me la voy a cargar porque me regaló esta máscara de pestañas vale vosotros la veréis así y diréis que por qué bueno pues porque es de la marca Victoria Secret yo no sabía de que marca era esta máscara de pestañas porque no me dio por por ahí yo veía aquí una V y una S aquí arriba pero no caí en que era Victoria Secret y bueno es la máscara triple drama viene tal que así vale viene con el taponcito en rosa y el y el packaging en negro es una máscara de pestañas negra tiene un gupillón como a mí me gusta de pelito vale y es bueno es bastante largo es bastante ancho me gusta mucho la máscara en sí no es ni muy espesa ni muy líquida cosa que también me encanta y os tengo que decir que es la mejor máscara de pestañas que he probado en mi vida todo lo que necesito lo que busco en una máscara de pestañas la tiene esta le da volumen da espesor las deja rizadas las deja muy negras las deja separadas bien peinadas no sé me encanta según me dijo Ana tiene unos filamentos de no sé qué tiene unos filamentos de no sé qué que hace que las pestañas queden más curvadas más espesas y demás cuando yo me enteré que era de Victoria's Secret porque bueno es que lo pone aquí y es que yo ni me había fijado le pregunté que vamos le pregunté que de qué marca era porque no había caído aunque era de Victoria's Secret y cuando me lo dijo le dije jolín es una pasada de máscara de pestañas la llevé el día que me llegaron los regalos y digo es que es una maravilla ni se me cae por la zona de la ojera después de nueve horas o diez que llevaba maquillada tenía las pestañas todavía súper curvadas las tenía muy bien peinadas muy negras me encantó y cuando me dijo que era de la marca Victoria's Secret y que me la compró por internet ahí ya surgió ya mi temor digo esta se ha gastado una pasta en esta máscara de pestañas y claro le pregunté y me dijo que se la había comprado a una chica por ebay y que le costó 26 euros o sea casi nada que tengo con esta máscara de pestañas que dosificarla porque me da miedo un quintal comprármela o sea que te has pasado te has pasado muchísimo y que luego se lo digo y me dice tú calla tú calla pero no es calla es que es una pasta nena o sea y bueno que me ha encantado esa máscara de pestañas ya os digo que es mi favorita sin duda después me ha cogido estos dos cacharritos que son para cruzar los tirantes del sujetador cuando ponemos por ejemplo camisetas de estas de nadadora que tiene la espalda así como en forma de X o como lo queráis llamar y bueno estos son para sujetar los tirantes del sujetador y que no se vean entonces bueno tengo uno en transparente y otro en negro me encantan ya he utilizado el negro ya lo he utilizado y me encantan después otra cosa más que ahí no queda la cosa me ha cogido también esta paleta de Sleek ya sabéis que yo soy una enamorada de las paletas de Sleek y esta me la tenía comprada a ella antes de que yo se la comprese a Esther es la paleta Acid que es una de las pocas que me quedan y siempre les estoy dando la brasa con que quiero esta paleta pero que no me decido nunca comprarla siempre la veía en tienda y nunca me decidía comprarla así que me la cogió ella es esta paleta de aquí que sí tiene colores súper cantosos pero la verdad es que quedan súper bien yo no me dio por buscar looks con esta paleta la verdad y cuando yo se la regalé a Esther y empezó a hacerse looks con ella fue cuando dije la necesito pero como estaba potidieta pues no la pude comprar así que me la regaló Ana tiene estos cuatro colores del centro son fosforitos son como los típicos subrayadores que todas tenemos cuando teníamos que estudiar y demás bueno pues son esos colores un rosa un verde un naranja y un amarillo después estos otros cuatro tonos de aquí es un lila un morado rosado un blanco y un verde pistacho un verde pistacho pero bueno que es más oscurito vale tiene reflejo dorado y luego estos otros cuatro de aquí bueno pues es un tono negro mate un tono gris plomo un tono azul oscuro bueno azul medio oscuro vale como un azul añil metalizado y este un azul cielo metalizado también y es una paleta que me encanta todavía no me he hecho ningún look ningún look con ella pero pero vamos me la haré en breves vale porque me encanta es una paleta que me gusta muchísimo otra cosa que me regaló es este colgante que llevo hoy vale es monísimo es una monada os lo voy a enseñar de cerca este colgante me parece súper mono y muy elegante tiene una piedrita como en tono lima y me encanta es una especie de gargantilla un colgante gargantilla que a mi sabéis que los colgantes o sea los los collares no me suelen gustar muy largos no me suelen gustar demasiado largos de estos que llegan a lo mejor por aquí si es una cadenita así fina me gustan más cortitos o me gustan largos pero que sean largos largos vale entonces bueno me ha cogido este que me encanta me parece súper elegante y que lo llevo también al igual que la bufanda lo llevo a todos los sitios porque prácticamente me lo pongo todos los días y después de eso creo que no se me ha olvidado nada más solamente lo que os me queda por enseñaros ahora mismo creo que no me ha cogido también bueno me ha mandado sabéis que este este paquete de cajitas de muestras se lo había comprado yo y se lo había regalado por su cumple creo que fue si por su cumple y no me daba cuenta de que me había dicho que me iba a mandar muestras de sus pigmentos fake de MAC y me los tuvo que mandar de vuelta entonces bueno ya le cogí yo otro paquete de cubos de cubitos de estos para mandárselo que de hecho ya se lo mandé y bueno me ha mandado en todos en todos están los pigmentos fake de MAC que tiene ella que yo me enamoré de ellos bueno no los había visto en vídeo y ya me lo dijo dice te los tengo que mandar lo que si es que me ha mandado muchísimos porque me ha mandado muchísimos y la verdad es que son geniales me gustan un montón y lo que más me gustó de este detalle que me puse a llorar como una tonta soy súper sensible y con la gente que quiero más todavía bueno por la parte de detrás veis que vienen los nombrecitos de los pigmentos pero por la parte de adelante venía esto creo que lo podéis ver que en todos me pone TQM 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 en todos y yo soy una persona que me encantan estos detallitos porque son detalles son detalles que para lo mejor alguna persona son sin importancia pero a mí es lo que más me gusta ya os digo que tanto la carta como este detalle es que vamos es que para mí fue muchísimo es muchísimo y bueno me ha mandado todos los pigmentos ya lo veis me ha mandado muchísimo mucha cantidad que es lo que le dije yo a ella digo te has pasado me parece a mí que te has quedado tú sin ellos y bueno no os voy a enseñar swatches aquí os los enseñaré en el blog estos han sido todos los regalos que ya me ha mandado espero por favor que no se me haya olvidado nada eso espero si no os lo pondré por aquí debajo y bueno lo veréis en el blog pero que yo sepa estaba todo metido en un cajón y en el cajón no queda nada vale así que bueno esas son las cosas que me ha regalado Ana desde aquí nena que ya sabes que te quiero muchísimo que te lo he bueno te lo he dicho al principio del vídeo y que vamos que eres un amor que ya lo sabes todo es que no quiero ponerme a decir demasiadas cosas porque este vídeo ya lo he intentado grabar antes de ayer y me puse a llorar y me dio la lágrima vale me dio la lágrima y tuve que dejar de grabar porque se me corrió todo el eyeliner y demás entonces que ya lo sabes todo que como siempre nos decimos que sin palabras sabemos lo que queremos decir así que todo se resume en que te quiero un montón que lo sabes que te quiero muchísimo y bueno pues nada hasta aquí ha llegado el vídeo de los regalos de Ana espero que os haya gustado que si os ha gustado manita hacia arriba que espero que lo compartáis en vuestros en vuestras redes sociales que si queréis saber más sobre estas cosas si queréis ver los swatches más de cerca y esas cosas en la cajita de información os dejo el enlace al blog que espero que sigáis suscribiéndoos por la pestañita de suscribirse que os suscribáis al blog también que me comentéis que me encanta contestar los comentarios y nada que muchísimas gracias por seguir viéndome muchísimas gracias a todas las que me felicitasteis ese día que siempre se me olvida decirlo muchísimas gracias por seguir viéndome y que nos vemos en el siguiente vídeo un besazo chao chao